hola a todos nuestros amigos del canal el día de hoy le traemos un vídeo tutorial de cómo podemos sincronizar nuestro garmin fenix 6 u otros dispositivos con garmin connect y nada es bastante fácil lo primero que debemos hacer es descargar garmin connect y una vez ya tengamos la tengamos ya nuestro dispositivo móvil activamos el bluetooth e iniciamos el proceso primero encendemos nuestro dispositivo garmin y una vez éste cargue nos va a pedir seleccionar el idioma en este caso seleccionamos español ahí está cargando y aquí después de que seleccionamos el idioma nos pregunta claramente vincular con el teléfono le vamos a dar que sí a enter y como ya estamos acá en garmin connect y la tenemos desconectada le vamos a dar a dispositivo garmin añadir un dispositivo garmin y aquí mire ya lo buscó y dice conectar tu fenix 6 pro le damos a conectar nos pide una clave que es ésta la ponemos y le damos a enlazar ya después que haga este proceso si teníamos algún dispositivo garmin anterior nos va a preguntar si deseamos poner este como principal y le dimos que sí y aquí también nos hizo la salvedad de que si deseamos recibir las notificaciones de nuestro dispositivo móvil en el reloj garmin si le dan que no ya deben de hacer un proceso luego para poder autorizar al la configuración ya de su dispositivo móvil a que autorice que garmin pueda recibir notificaciones que por eso muchas veces vemos que después que hacen el proceso de configuración nos reciben las configuraciones aquí dice que si garmin desea acceder a tu ubicación ya esto lo puede hacer a medida de configuración en mi caso lo voy a dar cerrar y finalizar aquí nos dice la hora habitual que duermes usualmente me acuesto a las 10 y me despierto a las 4 a entrenar le das que si lo puedes poner en horario de no molestar ahí ya él se pone automático en el durante ese horario en no molestar dígase que no va a recibir notificaciones ni su dispositivo garmin va a sonar y así de fácil señores podemos sincronizar nuestro dispositivo garmin fenix 6 y así mismo con este proceso puede hacer cualquier dispositivo garmin que tenga bluetooth con garmin connect en su dispositivo móvil ya acá él terminó de hacer el apareamiento en el que todos los datos de nosotros como edad altura y peso lo va a pasar a nuestro reloj garmin y una vez ya realicemos nuestras actividades se van a pasar a garmin connect le damos a finalizar aquí le da un pequeño tutorial en mi caso lo voy a omitir ya para culminar y aquí ya nos permite hacer otro tipo de configuraciones como música wifi y demás bueno señores eso es todo amigos por el día de hoy espero que le haya sido útil este vídeo y cualquier cosa no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios feliz resto del día